1, 2, 3, 4 Vengo del ombligo del planeta Tierra donde nunca falta el sol Tan variada y rica es su belleza Que a verla cualquiera se enamora Somos de toditos los colores Cada pueblo tiene su sabor Un crisol de razas y cultura Pétalos de una hermosa flor Ay, mi Ecuador Ay, mi Ecuador Ay, mi Ecuador Milito Ecuador Donde quiera que vaya Te llevo en mi corazón Donde quiera que vaya Te llevo en mi corazón El sendero que a mí me ha tocado Me ha llevado lejos de mi hogar Pero la distancia no ha logrado Hacerme olvidar de donde vengo A la sombra de un recuerdo nuevo Redescubro una vieja verdad Puede el árbol extender su rama Pero sus raíces no se moverán Pero sus raíces no se moverán ¿Qué va? Ay, mi Ecuador Ay, mi Ecuador Ay, mi Ecuador Milito Ecuador Donde quiera que vaya Te llevo en mi corazón Donde quiera que yo vaya Te llevo en mi corazón Hoy quiero cantarte Tierra mía Llenarte de elogios y de amor Con esta sencilla melodía Que al cantar la grita el corazón Ay, mi Ecuador Ay, mi Ecuador Ay, mi Ecuador Milito Ecuador Donde quiera que vaya Te llevo en mi corazón Dice Dice Ay, mi Ecuador 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 Milito Ecuador Donde quiera que vaya Te llevo en mi corazón Ay, mi Ecuador Donde quiera que vaya Te llevo en mi corazón Ay, mi Ecuador